Omar de García, la fantástica de la historia Le voy a hacer la historia vícula, sensato pa' que la colocan Viste todo el mundo, sensato del patio Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paro El taxi, 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 me lo paro Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repito Y del Caribe somos tuyos Y se como una gozadera Miami me lo confirmó Y que me confirmó Tiene rojo que la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tuyos La cosa esta bien dura La cosa esta divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina Y Uruguay con Paraguay Y de mano con Costa Rica Bolivia Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de dos latinos Y se como una gozadera Miami me lo confirmó Miami me lo confirmó Y el rojo que la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tuyos Y se como una gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo que la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tuyos Marquetoni Vamos Guatemala La fiesta te espera Llaman y Caragua El Salvador se cuela Lo que todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tu eres latino Saca tu bandera Y se como una gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo que la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tuyos Y del Caribe somos tuyos Y se como una gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo que la bichuela Puerto Rico me lo regaló Porigua Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tuyos Ahora sí Nadie no va a ganar de aquí ¡Vole ahí! ¡Vlo, vlo, vlo! ¡Chimpurú! ¡Viva, viva, viva! Gustoso y vila como vos ¡Viva, viva, 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 v Gracias.